Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela de Double Trouble en Corea y el día de hoy les quería grabar un video acerca de pues estas preguntas que siempre hacen de ¿Cómo puedo ir a Corea? ¿Qué necesito? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta el otro? y entonces me puse a investigar un poquito y saqué como la información de qué es lo que ustedes necesitan para poder viajar a Corea, así es que les voy a hablar un poquito de todo esto, de cómo es la experiencia cómo es cuando llegan y les voy a dar como información de algunos vuelos, de algunos hoteles, etc, etc así es que vamos a empezar, yo creo que lo básico para poder viajar a Corea si ustedes no lo saben, para que ustedes puedan salir de su país necesitan tener su pasaporte el pasaporte es este documento que a ustedes les permite, es como la autorización para que ustedes puedan salir del país el pasaporte no es para que ustedes, digamos, no es lo que les da permiso de entrar a otro país literalmente sino que es lo que les da autorización a salir de su país y bueno, yo estuve investigando más o menos y en la página de highkorea.go.kr ahí es donde viene toda la información acerca de migración en Corea, visas, etc si ustedes tienen dudas que no esté tocando yo aquí como una visa de trabajo, etc eso lo pueden revisar en esa página no voy a hablar de visas de trabajo porque las visas de trabajo dependen del trabajo que tú tengas de la educación que tú tengas entonces toda esa información cambia y es muchísima información como para darle aquí cada uno de los casos entonces vamos a hablar así para venir a Corea como turistas estuve investigando, la mayoría de los países de Latinoamérica tienen permiso para venir a Corea sin necesitar tramitar una visa de turista es decir, ustedes tienen su pasaporte y llegan a Corea y con ese pasaporte ustedes tienen permiso de quedarse 90 días sin necesidad de tramitar una visa para viajar en Corea yo revisé y bueno, lo que yo vi fue que todos los países de Latinoamérica tienen permiso de 90 días pero lo mejor es que antes de que ustedes vengan consulten esto en la página de highkorea.go.kr o a lo mejor una simple búsqueda en Google así de cuánto tiempo tengo para con visa de turista en Corea como pasaporte de Ecuador o algo así todos tenemos 90 días entonces estos 90 días podemos estar aquí en Corea para viajar o para visitar el novio, para visitar la familia, el amigo, lo que sea pero este tipo de permiso se llama visa de turista básicamente esta visa de turista que es la que te dan cuando tú llegas al aeropuerto no te permite trabajar, es ilegal trabajar bajo este tipo de visas ¿cómo sacar el pasaporte? ¿cómo sacar el pasaporte? depende de cada país, claro está por ejemplo, para México te piden una identificación, tu acta de nacimiento y tienes que hacer un pago para el pasaporte este pago depende de cuánto tiempo sea tu pasaporte lo puedes solicitar, creo que 1, 3, 5 y 10 años antes de pedían las... la primera vez que yo saqué mi pasaporte me pidieron llevar fotos la última vez que cambié mi pasaporte me dijeron que llevar las fotos ya no era necesario porque ya te las toman en la misma oficina pero sí sería importante que checaran en su país cuáles son los requisitos ¿cuánto cuesta un vuelo a Corea? esa es como una de las preguntas que más han hecho yo creo que en cualquier canal que hable de Corea es ¿cuánto cuesta un vuelo a Corea? siempre es difícil responder porque para empezar los vuelos cambian de precio todos los días y para seguir pues no sé de dónde sean ustedes entonces como para atinarle o asumir que todos son de México pues también no está bien les voy a dar más o menos, yo me puse a investigar, de 4 países les investí un vuelo de Perú a Seúl todos estos vuelos los puse como para mayo ¿no? que es como una buena época para venir porque está el cálido o sea está como la primavera y está bien, está bonito el pueblo cuesta en soles pero nos cuesta 4.450 soles les voy a dejar aquí en otras monedas cuánto cuesta este vuelo va de Lima a Toronto, de Toronto a Vancouver y de Vancouver a Inchon entonces es un vuelo que hace muchas escalas no sé si Perú necesita visa para visitar Canadá y tendrían que tramitarla y sería un gasto extra ¿no? no es el único vuelo que hay, hay muchísimos más pero bueno yo quiero darles un ejemplo el siguiente vuelo es un vuelo de Bogotá a Seúl este vuelo cuesta 2.989 pesos colombiano y va a Bogotá, Atlanta, Inchon este vuelo hace escala en Estados Unidos entonces igualmente tendrían que verificar si necesitan ustedes visa para entrar a Estados Unidos o no no importa que ustedes no, no importa que no tengan que cambiar de avión no importa que no tengan que cambiar de ciudad o sea con el hecho de que su avión donde van ustedes, PIS, Estados Unidos ustedes forzosamente necesitan tener una visa si no, no los van a dejar subir un vuelo de Buenos Aires a Seúl cuesta 30.542 pesos argentinos Buenos Aires, Atlanta e Inchon entonces igual manera tendrían que ver las personas que van a volar desde Argentina si necesitan visa para llegar a Estados Unidos o no y por último un vuelo México-Seúl México-Seúl un vuelo cuesta más o menos el vuelo más barato que encontré yo fue de 20.276 pesos mexicanos este vuelo es México-Los Ángeles-Inchon entonces los mexicanos si necesitamos visa para ir a Estados Unidos forzosamente, no importa a qué, necesitamos visa este es el vuelo más barato que me dio pero hay otros vuelos para venir a Corea desde México yo la verdad, yo no tengo visa de Estados Unidos nunca he ido a Estados Unidos y nunca he tomado un vuelo por Estados Unidos por esta misma razón yo he venido a Corea vía, perdón, vía Japón vuelo directo y Europa hay vuelos que van de México a Canadá y luego a Corea esa es una buena opción ahorita que ya no necesitamos la visa para Canadá hay otro vuelo que es México es México-Tijuana-Narita y de Narita que es Japón ya vienen para Corea y hay otra que se pueden ir a Europa por Europa yo he viajado a través de Amsterdam y Francia entonces es México-Europa, Europa-Corea entonces hay muchas opciones de vuelo todos los vuelos cambian de precio la cuestión está en que ustedes busquen más o menos no vayan, no se vayan con el primer vuelo que encuentren a menos que se haya así como una emergencia y locos y el viaje pero si ustedes están planeando un viaje para dentro de seis meses o un año busquen un vuelo y busquen mucho no se vayan con el primero que encuentren no se vayan con el ay voy a buscar un día y ya el primer día busqué seis horas pero ese día a fuerza lo tengo que comprar no, o sea, chequen diferentes días porque los vuelos también pueden cambiar dependiendo de qué día lo busques entonces sean muy pacientes cuando estén planeando un viaje y no se vayan como a lo primero nada más porque digan ay este está súper barato y a lo mejor pues está súper barato pero les toma 60 horas llegar a Corea entonces hay que checar todas esas cosas ¿cuánto cuestan los hostales? los hostales o más bien dónde quedarse dónde quedarse en Corea las páginas que yo más uso para buscar hoteles son booking.com hostelworld.com y airbnb airbnb es una opción súper buena cuando viajan ustedes con familia o con muchos amigos que vienen cuatro personas, tal vez cinco entonces si ustedes vienen solos yo no recomiendo airbnb porque los lugares son más caros y si están buscando hacer un viaje con presupuesto corto pues esta no es como una opción si tienen todo el dinero del mundo claro que sí réntense su departamento bonito para ustedes solitos y aprovechen o pues réntense un hotel donde les van a limpiar todos los días el cuarto y está padre el servicio pero si ustedes quieren venir y dicen yo quiero ir pero tengo poquito dinero yo les recomendaría más booking.com o hostelworld.com el costo del transporte para empezar necesitan una tarjeta que se llama T-Money que esta tarjeta les va a servir para pagar los autobuses el metro, el taxi y también pueden pagar con ella en tiendas de conveniencia como 7-Eleven y todo ese tipo de tiendas esta tarjeta tiene un costo de 2 dólares con 30 centavos la tarjeta solita aparte le tienen que ustedes recargar la cantidad que quieran para usar yo cuando llego por ejemplo al aeropuerto traigo mi tarjeta y le pongo unos 20 dólares que me alcanzan unas 2 o 3 semanas dependiendo de cuánto usan el transporte si ustedes toman el metro el metro les sale en 1.250 guones el autobús cuesta 1.200 guones 1.300 si lo pagaran en efectivo y el autobús nocturno cuesta 2.150 guones el autobús nocturno es el autobús que pasa a partir de media noche más o menos hasta las 5 o 6 de la madrugada son menos rutas son rutas más largas pero es un transporte seguro para la gente que sale muy tarde del trabajo si te vas de fiesta o algo así es una opción segura si no tienes dinero como para tomar un taxi el taxi, los taxis no son caros aquí no se usa Uber pero en general el transporte aquí es muy seguro los taxistas manejan un poco loco sí pero también pues ustedes se les pueden poner al rinco o sea porque a mí me ha pasado que yo he tomado un taxi y me ha querido cobrar 2, 3 veces más de lo que es la tarifa y pues si le tienes que decir oiga señor no pues ahí dice pero en general los taxistas traen ahí su taxímetro y ustedes pagan ahí pueden pagar el taxi con efectivo con su timoney o con tarjeta de débito o crédito ahora sí en el aeropuerto ¿cómo llegan del aeropuerto? porque el aeropuerto llega a Inchon Inchon no es Seúl Inchon es como una ciudad que está cerquitita de Seúl ¿no? entonces este es por ejemplo como llegar en Japón a Narita al aeropuerto de Narita y llegar a Tokio pues te toma como una hora porque no es exactamente ahí en el centro de la ciudad entonces para llegar al aeropuerto tienen 4 opciones 4 opciones tienen el metro tienen el tren express tienen el autobús y tienen los taxis así como se las fui diciendo es el orden del precio el metro tiene un costo de 4.750 wones aquí nuevamente les voy a poner los precios en otras monedas el tren express tiene un costo de 7.000 wones la diferencia entre el tren express y el metro en realidad es el costo es casi el doble y la diferencia de tiempo solamente son 15 minutos a mí me parece que el tren express es demasiado caro como para que la diferencia solo fuera de 15 minutos ¿saben? porque en este tren se hacen 45 minutos de Incheon a Seúl a la estación de Seúl y en el tren normal se hacen 58 minutos entonces si fuera la diferencia de media hora yo por supuesto que lo pagaría ¿no? pero no es así la verdad es que por 15 minutos yo no pagaría 2.000 wones casi 3.000 wones más la siguiente es autobús los autobuses son súper convenientes sobre todo si vienen ustedes solos porque los autobuses sales del aeropuerto está la puerta entre el aeropuerto y la calle y ahí mismo están estacionados todos los autobuses y son controlados te dan tu ticket te dan tu etiquetita de tu maleta cuando la pones abajo y el costo varía entre los 13 y 15 dólares dependiendo de a donde vayas entonces este es muy conveniente si vienen ustedes solos y a lo mejor vienen por un tiempo largo o traen muchas maletas o vienen cansados o no quieren estar acarreando las maletas por el metro subiendo y bajando escaleras esto es muy conveniente la verdad y la siguiente es el taxi el taxi yo la verdad es que no lo recomiendo a menos de que vengan muchas personas y entre todos la paguen porque si vienen ustedes solos y se van a ir en taxi pues les va a costar bastante carito el taxi el taxi cuesta aproximadamente cuesta unos 70 75 80 dólares entonces yo siento que es bastante caro y bueno pueden tener básicamente la misma comodidad en un autobús porque los autobuses tienen 3 asientos nada más o sea son 2 asientos juntos y luego un pasillo y un asiento separado entonces van súper cómodos no hay necesidad entonces yo solita la verdad es que no tomaría un taxi y básicamente esa es la información básica para venir a Corea que necesitan pasaporte vuelos ya cubrimos pasaporte vuelos transporte hostales y la visa lo último que quería decirles es que yo sé que muchos de ustedes dicen ¿cómo le haces para viajar? ay es que he viajado mucho pero ustedes no se comparen yo creo que es mejor sentirnos inspirados por las personas por lo que hacen por los valores que tienen no sientan esa presión de decir ay es que tú a tu edad has viajado mucho la primera vez que yo viajé fuera de México yo tenía 25 años y conozco gente que es mucho más joven que yo y ha viajado a muchísimos más países que yo entonces no se comparen es mejor pensar en qué son los valores que tiene esta persona qué es lo que más bien pensar qué es lo que haces tú en tu vida como para poder hacer todo este tipo de cosas ¿no? tampoco yo no cuando me preguntan ¿cómo le haces para viajar? no les voy a dar una respuesta mágica y les voy a decir si van a tal lado se van a encontrar una bolsa de billetes esa es la respuesta más fácil y me preguntan mucho ¿cómo le hago para viajar? porque están muy intrigados en realidad la verdad no sé si sea como que estén intrigados o es más bien como piensan que voy a dar una respuesta fácil no yo trabajé aquí viví aquí cuatro años y trabajaba pues trabajaba trabajar doce horas en un día obviamente el sueldo de aquí es mucho más alto que el sueldo de México y cuando llevas ese tipo de ahorros pues te alcanza para comprarte más cosas entonces ustedes han visto los videos saben que no éramos personas que decían ay mira me compré esta bolsa Chanel ay me compré este reloj Michael Kors porque pues esas cosas no importan esas cosas no te las vas a llevar a ningún lado una vez que pues tú ya no estés en este mundo o sea en esta vida no nos vamos a llevar nada material y tampoco digo ay no no me voy a comprar un suéter porque no me lo voy a llevar cuando me muera no o sea hay que ver las prioridades hay que saber o sea también hay que darnos gustitos y si un día decimos hoy quiero ir y quiero comer algo súper rico aunque me cueste más caro hacerlo porque también la vida no se trata de estar todo el tiempo estoy ahorrando todo mi salario comiendo puras tortillas o sea porque tampoco es así la vida o sea no hay que ser extremos en ningún aspecto eso era todo lo que yo les quería decir espero que muchos de ustedes con esta información ya sepan más como de cómo viajar a Corea y que hayamos aclarado algunas dudas como les digo si quieren saber acerca de visas de turistas perdón acerca de visas de trabajo o de estudiante eso lo pueden encontrar en la página hikorea.go.kr ahí viene toda esa información porque depende de cada caso depende de que vayan a estudiar depende de que país sea eso es todo por el video del día de hoy muchas gracias por verlo ya sé que hable muchísimo y espero que nos veamos pronto en un siguiente video ¡piu! 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 ¡piu!